Marta, la Marta López ¿vale? íntima amiga íntima amiga de Olga Moreno recordemos ¿no? íntima amiga de Olga Moreno la que cuestionaba la serie de Rocío Flores, digo de Rocío Carrasco ¿no? y que no creía en el testimonio que se había enfrentado con Carlota Corredera etcétera, etcétera se va a ver ayer el concierto se va a ver el concierto ayer de la Rocío ¿qué es lo que está pasando? por favor ¿qué está pasando? madre de Dios chaval se va a ver el concierto de la Rocío Carrasco allá senta ahí cantando ahí como una ola mi amor llegó a mi edad como una ola bueno, esta es la mierda de esa ¿no? las canciones que no me las sé tío bueno, cantar ¿no? madre de Dios chaval buah chaval Caris, pero Marta respondió muy bien vamos a ver la respuesta Pepi pero a mí como si responde que iba allí a quemar el auditorio yo no me creo nada ella estaba allí muy bonita muy maquillada muy flamenca muy bien hecha sí, él leí un artículo él leí un artículo que dice que le obligaron a ir los jefes eso es lo que yo he leído ¿sabes? yo he leído eso que había que le habían obligado a los jefes eso lo he leído vamos a leerlo bien en la noticia ¿no? tras su llegada al concierto tengo la libertad de venir aunque sea amiga de Olga la desconcursante y superviviente asistió junto a su novio Rubén al concierto de Rocío jurado Marta López respondió a los que estrenaban su presencia en este acto homenaje el concierto de mujeres cantar a Rocío congregó a una fecha tan significativa como en el Día Internacional de la Mujer a los fans del artista y a todos los amigos que quisieron estar para arropar a Rocío Carrasco muchas fueron las caras conocidas que estuvieron al lado de la hija del jurado y entre ellas también asistió a esta fiesta Marta López junto a su novio Rubén la desconcursante y superviviente fue una de las sorpresas del fotocall consciente de que su presencia generaba revuelo por su amistad con Olga Moreno a la que conoció en esa experiencia de aventura extrema la televisiva se pronunciaba ante las cámaras dando el motivo por el que estaba allí junto al resto de asistentes bueno vamos a seguir leyendo ¿vale chicos? este es el novio nuevo no había visto ni al novio posando para la prensa junto a Cedetral al Wishing Center de Madrid donde se celebró el proyecto más especial para Rocío Carrasco Marta López reaccionaba incrédula a las que se sorprendían de verla ahí me siento muy bien no sé por qué se sorprende todo el mundo espera 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 ay Dios mío de mi alma que acaba de ganar Madrid y Dios mío que hemos remontado los franceses 3-1 y tengo que yo estar viendo estas cosas tío e intentar aquí entretener a la gente tengo que intentar ayudaros que no nos vean como imbéciles por favor Dios mío a ver Marta López escúchame escúchame si puedes a ver estás enfrentado con la Carlota corredera has cuestionado la docuserie cada puta tarde ¿no? siempre con tus puntillas y Dios mío yo no tengo edad para esto y me voy a dormir ya es que acabo este extracto lo acabo de piro ya pero ya eres íntima amiga de Olga Moreno decías que Rocío Carrasco había que ponerla en duda no sé qué y luego te me presentas en el Luis Incenter ese ahí Dios mío de mi alma Marta López Dios mío de mi alma no puede ser yo creo que ya nos toman por imbéciles yo creo que ya dice vamos a sacar este artículo la Marta López yo creo que va allí y dice mira el Karimán es medio tonto Galla Verde se lo va a creer la Kikosi no es muy avispada Mami Calderón entre que está con el guaje y tal tampoco ¿sabes? Tochi Vesa lo mismo Canija está con la Playstation Isbeal pues está que tiene un poquillo de la fiebre o sea son todos idiotas los que no ven por Youtube esto no se van a dar ni cuenta Dios mío de mi alma es que yo no sé tío es que es increíble gracias gracias porque me voy a echar el guco porque me he quedado con Dios tío esta tía está más colgada que mis huevos tío y mira que yo desde los 33 me están colgando más llevo dos días que me noto que me están colgando demasiado ya los huevos pero yo creo que es por la edad ya pues eso está más colgada que mis huevos tío o sea ¿qué dice tío? ¿de qué se sorprende la gente? ¿de qué se sorprende la gente? sin coincidir en ese momento con Rocío Carrasco Marta Arlope aseguraba que ella sabía distinguir muy bien las situaciones y que esa relación con Olga Moreno no era un impedimento para ella estar difundiendo del concierto de Rocío Jurado tengo la libertad para venir al igual que tengo libertad en los platos para decir lo que quiero es que no voy a leer más porque ya es que digo esto qué locura es ahora dice que se va a casar también esta es lo que pasa te digo yo lo que pasa esta es lo que pasa que baja un poco en popularidad y va allí porque a esto le gustan más las cámaras que a un choto la leche y llegan allí y se ponen allí sus cuatro fotillos y todo rollo esta tú le preguntas tres canciones de la jurado y no te sabe tres canciones de la jurado no te sabe tres canciones de la jurado esta tía te lo digo yo y el novio y el novio menos el novio parece que le han pegado un susto yo no sé por qué tiene cara de asustaje tío qué mal posa tío la mano ahí medio metía medio salía parece que le está vibrando el móvil cara de asustado o sea es que es una cosa de locos tío te lo digo tío es que es una cosa que dices tú me cago en Dios tío es que cómo no me voy a cagar en Dios ¿eh? cómo no me voy a cagar en Dios luego viene aquí la esta de la asociación de cristianos de Murcia y el cari se caga en Dios pero no me voy a cagar hombre tío es que esto es una locura tío es que a mí me da igual que me desmoneticen el directo pero tienes que ser pues tienes que ser como eres no puedes es que es una cosa de locos tío no yo puedo venir aquí yo porque la gente se sorprende ahora es como que vaya el Javi y el Ibeira también el Juanjus que vayan los dos el Javi y el Juanjus ¿no? y que al Javi lo entrevisten y el Juanjus esté allí los dos y no no sé de qué os sorprendéis venimos aquí a disfrutar del concierto de la Rocío Jurado o sea sí porque somos muy fans de la Rocío Jurado no sé por qué os sorprendéis hombre yo no sé por qué os sorprendéis tanto ¿eh? ¿por qué os sorprendéis? pues estamos aquí pues apoyando a la Rocío es que es una cosa yo es que veo estas noticias y digo con perdón de la palabra siempre siempre con perdón pero yo pienso piensa que somos un normales con perdón de la palabra o idiotas anormales yo ya no sé qué adjetivo calificativo ponernos tío es que es una cosa de que nos tratan como anormales tío no sé no sé tío no sé yo ahí que pase ya te digo Juanca que pase Juanca también ¿pa qué? ¿pa qué? que pasen todos allí en fila que vayan pasando todos todos que vayan pasando todos que vayan pasando ave nocturna que llegue volando ¿sabes? él hablando claro ahí que esté hablando claro vayan pasando todo allí es que yo no sé no sé Pepe Santos con la máscara que vive por ahí cerca que vive en Madrid yo qué sé yo no sé tío yo es que nos tratan aquí por idiotas tío de verdad te lo digo que es que es una cosa de locos tío pero bueno ¿qué vamos a hacer? ya uno se acostumbra ya a estas idioteces ¿no? ¿eh? es que es una cosa que dices tú todo el mundo que le dé like al directo que no le habéis dado like le cojo y le lío ¿eh? ¿qué pasa aquí? hostia espera un momento es que es una cosa tío de verdad muy bueno ¿qué vamos a hacer? vivimos en un país de anormales tío y hacen cosas tan normales y nosotros pues bueno a ver una cosa chicos esto sí que os lo pido a todos ¿vale? los que estéis aquí en el chat que somos aquí más de 500 personas y los que veáis esto resubió mañana ¿vale? suscribiros todos a Caris Comedy por fa me hacéis un favor y vamos para los 5000 suscriptores ¿vale? todo el mundo suscribiros a Caris Comedy que como digo nos queda poquito para llegar a los 5000 suscriptores y y el que pueda el que pueda podéis hacer un miembro ya en Caris Comedy hace un par de semanas me monetizaron el canal y me activaron los miembros hace 3 o 4 días ¿vale? entonces el que quiera apoyar ahí en ese canal haciéndose miembro que la verdad que es una ayuda increíble en ese canal porque es un canal que no genera nada pero por lo menos mira para allá el chino a comprar las cosillas pues va bien o sea que lo tenéis ahí lo tenéis podéis hacer un miembro de 099 como digo y la verdad que apoya mucho es un canal pequeñito pero joder es cualquier ayuda te dice el mes que viene pues mira va a ganar 60 pavos con Caris Comedy pues bueno eso no sabe ¿entiendes? está por aquí Quique Quique ¿qué pasa hermano? oye chicos todo el mundo seguirá Quique no he visto el vídeo de Quique hoy sé que ha subido un vídeo porque me ha llegado la notificación no lo he visto porque estaba viendo el Madrid pero todo el mundo seguirá Quique e irá a ver su última investigación yo la veré esta noche cuando me vaya a la cama mañana ahí está Canija pon orden Canija sí, 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 sí tranquila Alicia no pasa nada cariño ¿vale? y bueno ya sabéis que en Carismán también haceros todo el mundo miembro en todos lados no, no me voy a chiringuito me voy a hacer unas cosillas que tengo que hacer yo tengo que ver una peliculilla por aquí yo ahora sí, me voy a duchar con Inuco sí, sí, me voy a duchar con Inuco sí gracias Carmen Campos gracias a todos los que habéis hecho miembros tanto en Carismán como en Carismedia o sea, en los dos canales gracias de corazón ¿sabes? sois los mejores ¿sabes? la verdad que sí pero nada voy a estar poquito rato hoy mañana sí mañana por la tarde sí que estaré a ver si puedo mañana por la tarde a las 6 o así hacer un directillo de lo que haya sucedido a ver si puedo subir algunos vídeos también tío y nada estoy estallendo ya tengo 2.000 caris qué contento estoy pues me alegro Kike todo el mundo a suscribir al canal de Kike todo el mundo a suscribir al canal de Kike que hay que liar una guapa Kike ya pronto hacemos una investigación paranormal rápido por menos de un euro al mes no invitaría a sacar claro está Kikosis qué buena Kikosis ah bueno mira, mira, mira para que veáis que no miento vas a comunidad mira